Hola curiosos, Arely Senao es una telenovela recientemente estrenada en Colombia. Ha tomado mucha popularidad en el país por su gran historia basada en la vida del artista y muchas personas curiosas se preguntan quiénes eran las parejas de los actores en la vida real y por eso hoy CurioTops te presenta. Estas son las parejas de los protagonistas de Arely Senao. Luis Eduardo Motoa hizo el papel de Tano Henao. Es un actor de cine y televisión colombiano. Es conocido por su papel de Carlos Alberto Franco en la serie Padres e Hijos. Inicia su carrera en 1989 interpretando a Joaquín en la telenovela Amar y Vivir y ha ganado múltiples premios a lo largo de su trayectoria. Luis Eduardo nació en Manizales el 26 de diciembre de 1959 y tiene 62 años de edad. Actualmente no se conoce si tiene pareja. Probablemente esté soltero. Mauricio Mejía se encargó de interpretar a Uriel Osorio. Es un actor colombiano. Inicia su carrera cuando alcanzó la mayoría de edad, trabajando como obrero en Ecopetrol en la ciudad de Barranca Bermeja, mientras construía su futuro como actor. Cuatro años más tarde llegó a Tocancipá, un municipio cercano a Bogotá, para instalar unas redes de acueducto como empleado de una empresa constructora. Como ves, no le ha tocado nada fácil. Fue ahí donde tomó la decisión más importante, cambiar el rumbo de su vida. En 2006 se quedó en la capital del país, donde no tenía ningún conocido ni nadie que lo apoyara, y se matriculó en la escuela de actuación. Mauricio nació en Envigado el 13 de septiembre de 1974. Hoy en día tiene 47 años de edad y su pareja es la presentadora Sara Rodríguez. Yuri Vargas. Interpretó el papel de Yasmín. Es una actriz, modelo y empresaria colombiana. Es conocida por participar en producciones exitosas como Amor Sincero, Lady La Vendedora de Rosas, Las Hermanitas Calle y Amar y Vivir. Yuri nació en Medellín el 23 de julio de 1988. Actualmente tiene 33 años de edad y su pareja es Jim Muñoz, quien también participa en Areli Senao. Simón Sabi. Hizo el papel de Samuel, el primer amor de Areli Senao. Es un cantante, compositor y actor colombiano. En la actualidad se dedica más que todo a ser cantante del género urbano, llegando a plataformas digitales como YouTube y Spotify. Con sencillos como Puerta Abierta, Tsunami y Vicioso, lo han llevado a convertirse en todo un profesional en la mezcla de tonos, ritmos actuales y latinos. Simón nació el 19 de octubre de 1997 y tiene 24 años. En la actualidad no tiene pareja. Anderson Ballesteros. Interpretó a Patoco. Es un actor colombiano. Ha participado en varias telenovelas exitosas como Pandillas, Guerra y Paz, Escobar el patrón del mal, entre otras. Nació en Medellín el 4 de octubre de 1982 y tiene 39 años de edad. Su esposa es Ludivia Ditru, con quien tiene dos pequeños hijos. José Ramón Barreto. Conocido en la telenovela como Wilfredo. Es un actor, cantante y bailarín venezolano. Conocido por varios papeles en reconocidas telenovelas producidas por canales de televisión como RCTV, Benevisión, Televen y posteriormente ecuavisa. José nació en Caracas el 2 de agosto de 1991 y tiene 30 años. Actualmente su pareja es Cristel Chuchuca. Juan Sebastián Calero. Se encargó de interpretar a Alonso Henao. Es reconocido por su papel de Richard en Pandillas, Guerra y Paz, emitida entre 1999 y 2004. También ha actuado en Amor Sincero, Lady la vendedora de rosas, Escobar, el patrón del mal, entre muchas otras producciones. Sebas nació en Bogotá el 2 de enero de 1982. Tiene 40 años de edad y se dice que su pareja es una mujer alejada de la industria. Mariana Gómez. Hizo el papel de la protagonista de la telenovela. Es una actriz y cantante colombiana. Es reconocida principalmente por su papel protagónico en la telenovela de 2018, Lo quito por ti. Participó también en el programa La Voz Colombia en su segunda edición, en el año 2013, donde formó parte del equipo de Andrés Cepeda. Mariana nació en Medellín el 3 de mayo de 1992. Tiene 29 años y su pareja es el también actor Juan Manuel Restrepo. Si te gustó este video deja un buen like y comparte, de paso suscríbete si aún no lo has hecho y síguenos en las redes. Con esto nos motivas a seguir creando contenido para ti. Cuídate mucho y recuerda que en CurioTops te contamos de todo. Nos vemos pronto. Freddy Cepeda 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 Gracias.